Cantor en el hondón Un cantor encopado, confinado en su hondón, haciendo arcadas. Tantela encordado, y voz entrecortada, se encomienda a su musa derrengada. Impetra de ella un milagro, alguna novedosa imagen, en tanto, los temas en su magro, balbuceante canto, se suceden entre risa y llanto. Risa por no llorar, llanto por el dolor que hay en su risa, pretendió un día alzar el canto que terniza, para él no era esa altura y agoniza. Cantó a un solicitante y a un loco que escribía garabatos. Aquel tuvo su instante, éste se ahogó en un rato, lo que resta es igualmente de insensato. Pretensiones a un lado, sólo esbozos que tendían a extinguirse. Intentos destinados a la nada. Antes de irse, asoma mudo sin dejar de reírse.